¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? El día de hoy estamos aquí en Chapultepec. El plan es visitar 7 bares. Y pues estamos en Semana Santa y como no hay mucho que hacer en la ciudad, nos venimos a Chapultepec. Primeramente llegamos a este lugar que se llama Palo Santo. Se lo recomiendo mucho, está a gusto, está tranquilo, está sobre el andador. Me acompaña mi amigo Hugo, que está ahorita ocupado hablando por teléfono. ¿Qué opinión se merece este lugar para ti? Hola, pues está bueno, está barato, aceptan tarjetas, es importante. Está en el puro paseo de Chapultepec, tiene buena vista, entonces a mí me agradó. Está muy, muy, muy a gusto. Ahorita nos vamos a otro lugar a ver qué tal está por allá. Lo que hay en la emoción, en el ring luchaban los cuatro nudos, y golos de la ambición. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía agradecida. Aquí el efecto Chapultepec, con el bailarín Picoque. Historiador y profe de historia también. Ahora estamos en el York Poop. Es un lugar rockerón, a gente que le gusta la música de rock, metal. Es un muy buen lugar para visitar. Se da a entender el concepto del lugar con la música que escuchamos ahorita, ¿no? Hugo, ¿tú qué opinas de este lugar? Este, a ver, es un lugar bueno porque tiene distintas variedades de cervezas, y lo importante es que está cerca de Chapultepec, entonces podemos como variarle para ir calentando motores. Y este es el segundo bar de las siete visitas que haremos el día de hoy. Es importante resaltar que vamos a ir buscando bares en los cuales ir precopiando, precopiando, ir subiendo a la fiesta, y vamos a terminar uno para agarrar la fiesta chido. Ya no puedo. Ya no puedo, güey. Ya no puedo, güey. Ya está rejando aquí, mi amigo. A ver si alcanzamos los siete bares, la neta. Ahora, es posible que no lo logremos, pero vamos a hacer el intento. ¿Qué tal? Ahora nos encontramos en el depósito. Se distingue por ofrecer cervezas internacionales, sanales. Cervezas no muy comunes. Hay mucha variedad de cerveza para beber en este lugar. Entonces, yo creo que por eso se distingue el depósito. Ahorita nosotros vamos a pedir algo no muy común. Vamos a ver quién nos agrada dentro de lo que está en la carta. Y pues ya les diremos nuestra percepción de la cerveza que pidamos. ¿O tú cómo ves, mi amigo Hugo? Sí, de hecho yo creo que voy a pedir una de Holanda. Digo, porque nunca voy a ir en mi vida a Holanda. Entonces, creo que es la única manera en la que puedo conocer algo de los sabores de Holanda. Entonces, yo creo que es una Duvel de Holanda. ¿Te gustó el nombre? Porque se parece con solo Duval. Voy a pedir una Ertinger de Alemania. Yo las he probado y la verdad es que me gusta mucho. Nada más que no me acuerdo del nombre de la que es de trigo. La de trigo es muy buena. Y seguimos aquí en Chapultepec, ahora en el depósito, dándole a los siete bares. Ya nos trajeron nuestra cervecita. Pues salud. Muy buena. Me quedo con la mía. Me quedo con la mía. Ya saben, quieren probar cerveza internacional. Vénganse al depósito. El perdido le dicen a mi compa. Ahora vamos a la Insurgente. Vamos a ver qué suerte nos toca. Porque, pues sí, muchas veces hay que hacer fila para poder entrar a este lugar. Entonces hoy vamos a llegar a la Insurgente a ver qué nos dicen. Pues en la Insurgente nos dijeron que hay lista de espera de nueve mesas. Nueve mesas nada más. La Insurgente está aquí atrás. Y nos vamos a dirigir mejor a la habitual chuchitería. Miren, en el consumo de 90 pesos, les regalo tres cervezas de barril de 355 mililitros. ¿Es por persona o por persona? ¿Por la cortecía por grupo? Ah, por grupo. ¿Es por grupo? Habitual. ¿A quién la habitual? Vengan a la habitual chuchitería. A mí. A mí. A mí. A mí le regalan tres cervezas después de 90 pesos. Vengan con ella. Está muy guapo aparte. Ya estamos en la habitual. ¿Qué? ¿Tenemos? Comiéndanme algo que yo diría en lo primero. ¿Te gustan tomar? ¿No me recomienden? Ahorita nos está atendiendo Sergio. Ahorita nos está atendiendo Sergio. ¿Qué? Está refrescante. No es tanto como un mojito, pero está bueno. Un gusto. Un gusto pide el alcohol. Esorciler. La yherabuena. Está rico. O sea, yherabuena. Cítrico. Está sabroso. Estás sabroso. Ese es el Green Demon. Está muy bueno, ¿eh? Música Ahora nos dieron el sol naciente, esa base de sandía. Vamos a probarlo a ver qué sale. Está fuerte, está fuerte, pero está bueno. La verdad es que sabe rico, pero sí es para aguantadores, porque sí sabe bastante fuerte. Pues aquí el buen Sergio ya tiene cuatro años de trabajar aquí en este lugar. La verdad está a gusto, buena música, buen ambiente. Del medio, ¿no? ¡Tochingón! Hoy nomás es ese cumbión viejo. Voy a sacar a bailar a las once. Reto para YouTube. Luego voy a sacar a bailar a Sergio. Es el bartender. Ella nos prometió una promoción y la promoción ya la tenemos aquí. Después de 90 pesos nos dieron tres chelitas. Muchas gracias. Me invito a venir a Bicuá, chupitería habitual en la avenida Chupitería. Ya saben, aquí estamos en la habitual chupitería. ¡Sergio! Ya no puedo, güey. Ya no, ya. Aguanté tres visitas, güey. Ya no, güey. Ya no, güey. Bueno, güey. Cuatro. Ya no, güey. Ya nos encontramos, eh? Nos encontramos en el botero que está ahí por el pasillo, el camiñón Chapultefecht, llanto ebrio. Se pueden notar en mi forma de hablar, pero estamos en un lugar de tocar rock en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!